Chiba, hola chico, besos yo te he, y te lo haré el día Y que día de hoy es el día de hoy, y que día de hoy es el día de hoy Y que día de hoy es el día de hoy, y que día de hoy es el día de hoy Y se dice, si son de la miro bar, que tiene clave Y se brindan en una sola, mi alma y la mia Y se está llamando, casi son de la mañana de la ruina Porque mi niño perdure siempre al llegar la noche Sea sola o pascual, cuando llegue la hora llena de goces Suelto, seguramente una selva, tu alma y la mía Tu alma y la mía Que a besos y un elefante arraigado un día I peli de mí o perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la hora llena de goces Elena, Elena mi consola Se ci sono quelli del basso e con Elena che fa la hora llena Se ci sono i ragazzi del basso e con Elena Ragazzi del basso e con Elena Dale, dale, dale Sonando